Sí, porque está caliente, el clima en Boca, no tiene que ver tanto con la llegada de Gago, la gente no es que se impacienta con Gago, porque acaba de asumir. Se impacienta con un plantel que no ha estado a la altura de las circunstancias, se calienta con un plantel que no clasificó la Copa Libertadores en la Copa Sudamericana. Los objetivos están muy lejos de lo planteado al comienzo del año, ¿no? Campeonato local, Sudamericana eliminado, sin Copa Libertadores de América, teniendo a River competitivo en esa competencia. Vos sabés que significa siempre un parámetro negativo cuando no estás presente. Bueno, fueron sumando escalones negativos respecto de lo que fueron objetivos no logrados. Esto empezó con Diego Martínez y sin ningún tipo de duda la reacción de la gente tiene que ver con la continuidad de un plantel, no el caso específico de Fernando Gago, que obviamente la gente de Boca se iba a manifestar en contra. Gago, la gente se empieza a preguntar, ¿son los técnicos o son los jugadores? Sí, hay responsabilidad siempre de un entrenador que es quien pone a los jugadores en cancha. Es un golazo de Brian Sánchez, golazo, porque aparte amaga con, acomoda el cuerpo como para fusilarlo y termina pinchando la pelota para no dejar sin ningún tipo de chances al arquero de Boca Juniors, que obviamente tuvo otra actuación descomunal. La pelota del final del partido de Bray, la actuación de Bray. Estaba en offside o era gol. Tremendo, tremendo. ¿O era gol si entrara? No, no, para mí era gol. Es la última del partido. Después salva a las papas Edinson Cavani. Sí, esa es la circunstancia de Cavani, ¿no? Da la pauta de un poco la duda sembrada respecto de su posición de adelanto, cuando participa con la pelota. Pero bueno, termina siendo empate para Boca, que deja muy, pero muy poco desde el punto de vista futbolístico, más allá de la modificación. En relación al último jugador de Riestra, está adelantado, pero no está adelantado en función de la línea de la pelota. Exactamente, está detrás de la línea de la pelota, con lo cual es válido el gol. Pero la circunstancia del golpe de vista, cuando uno ve la participación de Cavani, es decir, ¿qué pasó? Hasta que después te das cuenta que obviamente, ¿no? Ayer, te digo, fue la noche de los arqueros, porque cuando tuvieron que responder, respondieron los dos muy bien. Tremendo, fueron las dos figuras para mí, sin ningún tipo de dudas. La roja para Paul Fernández, totalmente, digamos, sin ningún tipo de discusión durísima. Esto fue tremendo. Esto es una... Para mí es la tajada del partido. La última es la tajada de Bray, es la tajada del partido. La tajada gana partido. ¿Y querés que te diga más? ¿Querés que te va? La segunda fue la tajada del partido. Tremendo. Porque eso es gol siempre. Mirá, no sé si lo contaste, pero yo anoche no podía dormir. Ah, porque perdió Boca. Porque no ganó Boca, digo. Ocho empates. O por lo de mañana. No, por lo de mañana. Es por lo de mañana. Es la verdad. Bueno, vamos con los silbidos. Mirá, fíjate, raro que Boca se exprese o la bombonera. Es raro. Se exprese y... Bueno, hay entusiasma. Claro, el tema tiene que ver con... Es duro, es lógico, teniendo en cuenta lo que viene de Arrafe, ¿no? La manifestación de la bombonera. Raro porque Boca generalmente respalda a sus futbolistas. Es una realidad. Hasta las últimas consecuencias. Acá se la está agarrando con un plantel que tiene la carga negativa de lo que mencionamos. Y da la sensación que en el partido menos adecuado. Porque si bien no pudo ganar, hubo un Boca muy agresivo. Sí. Un Boca que buscó por todos lados. Búsqueda, búsqueda. Pero bueno, el tema de la falta de resultados... Hubo otros partidos de Boca mucho más apáticos. Fue un año... Sí, es verdad. Es una realidad. Pero esto se le suma al no conseguir resultados. Claro, objetivo tiene que ver este grupo de jugadores que, como dijimos en el comienzo, volviendo al análisis, en el comienzo no logró los objetivos. ¿Podemos destacar a este señor, a Logro Fabiani? Porque la verdad está haciendo historia en Riestra. Sí, con Riestra que tiene esa particularidad de haber ganado todos los partidos local, salvo uno con Rosario Central. Es el mejor local del fútbol argentino. Deportivo Riestra acomodado y, digamos, con poco y nada. Claro, con nombres que vienen del ascenso. Es una realidad. No con orgullo lo tiene que decir. Porque está haciendo Riestra un campañón, digamos, en la proyección inmediata, con 7 o 8 partidos por delante, hasta puede ingresar a alguna copa, una sudamericana. Una realidad, la verdad que para felicitar a Logro Fabiani y a todo su equipo. Bueno, muy bien.